Te voy a dar una opinión de andar por casa para que entiendas por qué utilizo diferentes tipos de alimento vivo. Empezamos con la cucaracha plástica. Esta es nutricionalmente muy buena. A diferencia de otras cucarachas, no se escapa tan fácil. Tardas hasta 6 meses en llegar a la etapa adulta. Una vez llegada a la etapa adulta, tendrás un boom en la población. Tienes diferentes tipos de tamaño. Este alabo que ves aquí es el macho. Y yo lo utilizo como base para todos mis reptiles. Es el alimento que suelo dar diariamente cada 2 días en función del tipo de reptil. Tienes un tutorial completo en el canal si te interesan realmente sus cuidados y reproducción. Y llegado a este punto, si crees que este vídeo puede ser de ayuda a alguien, pásalo. Vale, damos paso a nuestro siguiente camp directo. La sofoba. Estos no son nutricionalmente tan completos como la cucaracha plástica, pero tienen unas proporciones más o menos adecuadas. Yo suelo dar estos como snacks o en animales convalescentes para dar un extra de grasa. Se trata de la larva de un escarabajo, el cual solo puedes aprovechar la larva. Ya que una vez completa su fase a escarabajo como tal, esto desprende un olor a ácido muy fuerte cuando se está atacado, quitando así las ganas de comer de tus reptiles. Debido a sus mandíbulas desarrolladas, pueden llegar a herir a nuestras mascotas, así que cuidado con eso. Y estos son los tenebrios. Todo el mundo come tenebrios. Mis reptiles comen tenebrios. Mis peces comen tenebrios. Tengo algunas gallinas que también comen tenebrios. Pero no es un alimento que debe ser utilizado como alimento base de tus mascotas, ya que nutricionalmente es bastante pobre y además aporta un extra de quentina que podrá dar problemas de digestión en tus mascotas. Eso sí, debido a sus movimientos y tamaños, son opciones ideales para estimular comportamientos como la caza en tus reptiles. Son un buen snack que yo utilizo una vez a la semana aproximadamente. Y ahora quedarían los grillos, que también los crío, pero la verdad es que los detecto. Entonces, ¿por qué los crío? Porque su explosión demográfica, o sea, lo que se reproduce en el tiempo, es una pasada. Puedes contar con miles de grillos en apenas unos meses. Pero estos animalitos huelen mal, se comen unos a otros, hacen ruido todas las noches, son unos expertos de esta pista. Además, aunque no lo creas, son ornívoros. Realmente le tiran a la carne, a la fruta, a la verdura, a todo lo que pillen. Yo en mis comienzos estuve algún reptil herido por culpa de las mandíbulas de los grillos, pero aquí das señas, con sangre. Y hasta aquí el vídeo. ¡Saludos!